Un seguidor con el seudónimo de La Chelita Calles, así que no sé si es un seguidor o una seguidora, me pregunta cómo elimino los caminitos en las hojas. Así que no te vayas porque eso es lo que te voy a contestar hoy en la pregunta de la semana. Bueno, bien amigos, bienvenidos aquí, Carlos. Cuando tú hablas sobre los caminitos en las hojas, lo primero que tienes que entender es qué lo causa. Y eso es causado por una serie de plaguitas, insectos conocidos como los minadores de hojas. No hay una sola clase de ellos, hay varias, pero todos funcionan prácticamente de la misma manera y causan técnicamente o prácticamente el mismo daño. Así que los voy a llevar rapidito al huerto para que ustedes vean tres formas sencillas de cómo controlarlo sin pasar mucho dolor de cabeza con esta plaga, siempre y cuando lo hagas a tiempo. Bueno, bien amigos, miren, de esto es que estamos hablando en realidad. En el momento no tengo muchos y en adición pasamos, valga la redundancia, por el paso de una depresión tropical o tormenta. Y también cuando llueve mucho, mucho, mucho así, como ha estado lloviendo, estas cosas se controlan bastante, ¿verdad? Es una realidad, es demasiada agua. Pero lo que nosotros vamos a hacer en el caso de que encontremos esto, ¿verdad? Es que vamos, el primer paso que tú puedes hacer cuando son poquitas, como aquí, cuando es poco, tú buscas donde termina el caminito y haces presión, empiezas a moverlo y lo que estás haciendo es aplastar la pequeña larva que está ahí, ¿ok? Con tus propias manos tú puedes ejercer algún tipo de control cuando es muy poca cosa como lo que estamos viendo aquí. Bueno amigos, cuando entonces estamos hablando de una cantidad mayor como la que se observa en esta hoja, que ya tú tienes muchos caminos o pueden ser más todavía, pues una buena opción es eliminar esa hoja, ¿ok? Tú miras esta, tiene muchos, pero las que están alrededor no le notas el mismo problema. Así que esta tú te la llevas y la dispones en un lugar donde no afecte a las demás, ¿verdad? Te la echas en una bolsita, la quemas, la manejas de una forma que no disperses la plaga en otras plantas. Bueno, bien amigos, y una tercera manera o una tercera forma es utilizando algún tipo de remedio preferiblemente orgánico para controlar este tipo de cosas. Yo siempre he recomendado el aceite de neem, que es esto que les estoy mostrando aquí. Muchas personas no conocen cómo aplicarlo y yo tengo un video que les estoy dejando en la descripción de este sobre cómo utilizarlo de manera correcta, ¿ok? Es más, les voy a dejar la guía completa para que busquen también otros videos sobre cómo mezclarlo y otros remedios que también yo he intentado en mi huerto. Esto la gente se queja muchísimo. Yo aplico muy poco en mi huerto porque ejerzo otros controles de plaga naturales, pero este que tienen aquí, que ya está, le queda muy poco, debe tener más de un año conmigo. Ya ha perdido la coloración del envase, que esto se supone que es un verde o amarillo. Así que a mí me rinde muchísimo. Tengo este otro que es 100% puro. No lo he tenido que utilizar todavía y ya lo compré hace posiblemente más de un mes, quizás dos meses. Lo envié a buscar por Amazon. Le estoy dejando el enlace en la descripción. Espero poderlo dejar ahí. Esto es sujeto a ciertas, ¿verdad? Que esté disponible. Por consiguiente, ¿verdad? Si utilizan el enlace y no lo consiguen, pues me disculpan esa. Pero aceite de neem, puede ser también jabón potásico y otros remedios. Pero en uno de mis más recientes videos, yo hice una prueba con orégano. Y les estoy dejando ese video en el enlace porque es súper interesante. Tan reciente como hoy que estoy grabando este video, vi un video de uno de nuestros seguidores que está dando testimonio de que también le ha trabajado. Así que si tú no has visto ese video sobre cómo utilizar el orégano como control de plagas, yo te sugiero que lo veas porque es algo fantástico. Así que, bueno, ahí tienen tres maneras de cómo controlar o eliminar los caminitos de las hojas. Bueno, amigos, ahí lo tuvieron. Básicamente, esos tres pasos muy sencillos para controlar los minadores de hojas. Recapitulando, número uno, tomar la hoja. Si tienes poca cosa, es un huerto pequeño o tienes un maceto huerto, la vas controlando sencillamente aplicándole un poquito de presión a la hoja en los lugares que los ves para matar esa larva que está ahí. La segunda manera es, si ya es un poquito más grande el problema, eliminas las hojas que están infectadas de ellos y las dispones, las colocas en un sitio de manera que no pueda contaminar otras plantas. Eso es importante también saber que no puedes sacar hojas en exceso porque las plantas sí necesitan las hojas para su proceso de fotosíntesis. Y la tercera manera es la aplicación de algún tipo de remedio. Nosotros trabajamos con remedios orgánicos, así que te mostré el aceite de neem. Te hablé del jabón potásico y hay otras cosas además que puedes estar utilizando. Pero también te menciono el orégano como solución. Ese video te lo estoy dejando abajo. Así que yo espero que esto conteste tu pregunta, que te haya gustado el video y que te suscribas si no lo has hecho. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!